Hola amigos de Youtube, les platico, esta lata era de la leche de mis bebés, es la última que forré, decoré con cintilla decorativa, está forrada con papel contact color chocolate y encima le puse su cintilla decorativa. Esta es una división que hice con cartón y la forré, la reforcé, que quedara bien pegadita, para hacerla, que quedara como división en el zapatero que hice, para ponerlo debajo de mi closet. Caben bien dos pares de zapatos y cuatro pares de zapatos caben un poco más apretaditos, pero también muy bien. Posteriormente le haré unas agarraderas, unos orificios, para poderlas sacar. ¡Gracias!